Ocho, veintinueve minutos, Jesús La Luz. José La Luz, bueno, señores, yo quiero... Bueno, Eury diría que también. Sí, claro, sí, ojalá, yo voy a resumir mucho... Es un seguidor del maestro Jesús. Yo voy a resumir mucho mi comentario porque está Chanel Mateo Rosa, el director ejecutivo de Senasa, nuestro amigo aquí, para una entrevista importantísima sobre ese capítulo, quizás el más brillante del sistema de seguridad social que crea la ley 87-01, el menos contaminado por la ambición desmedida del empresariado subdesarrollado dominicano que todo lo quiere para él. Entonces, tenemos a Mateo Rosa en nuestros estudios y yo quería simplemente significar lo siguiente. Qué gran experiencia con los presidentes Porfirio Lobo Sosa y Álvaro Colón de Honduras y Guatemala, respectivamente. Ya este programa en un mes ha tenido cuatro expresidentes, con lo que tuvimos la semana pasada, en menos de 15 días, porque fue la semana pasada. Eso sí no es un récord, es un buen averaje, y ojalá que sigamos así porque se aprende mucho de estas personas que han tenido la oportunidad histórica de dirigir sus respectivos países. Se nos quedaron algunas preguntas, como la lista falciana y cómo impacta a sus países. Recuerden ustedes que ahora revelaron que Horacio Cartes, el presidente de Paraguay, figura en la lista. Antes había sido acusado de lavado de activos. Y también no nos dio el tiempo para abordarlo sobre la crisis venezolana que afecta a toda Latinoamérica. Recuérdense los solidarios que han sido los venezolanos. Con nosotros vivía el capítulo de Petro Caribe. Pero ya tendremos más oportunidades. El Banco Central publica hoy un comunicado detallando las razones por las cuales aumentaron el encaje legal. Mediante el encaje legal ellos van a recoger de la economía unos 14 mil millones de pesos. Pero ellos dicen, oigan, este dato importantísimo, de que cuando al principio del gobierno del presidente Danilo Medina, ellos liberaron 3.3 puntos del encaje legal. Entonces, ahora ellos liberaron 20 mil millones. O sea, el encaje legal ellos lo habían bajado en 3.3% y ahora lo subieron. En esa oportunidad liberaron 20 mil millones y ahora recogen 12 mil o 14 mil. Es una política de control de la masa monetaria y explican por qué lo hicieron. Yo invito a toda la audiencia de Sol a leer ese comunicado del Banco Central para que entendamos cómo funcionan estas medidas. Y me sumo al apoyo. El Banco Central hizo lo correcto porque ellos dicen, es inexplicable el comportamiento que tenía la tasa de cambio cuando la comparamos con el mismo entorno local macroeconómico, con el mismo entorno externo macroeconómico y sobre todo lo que decíamos nosotros aquí ayer. La Barri va a contribuir con casi 800 millones de dólares, pero la República Dominicana se ha ahorrado más de 350 millones de dólares con la caída del petróleo. De modo que no hay una variable racional para que aumente el dólar como está aumentando. Y ellos recogieron el dinero de la calle y dicen también, Julio, y esta parte yo creo que fue para ti, dice el Banco Central que no va a tener tanto impacto en la tasa de interés porque ese encaje, esos 14 mil millones de pesos, más que activos en la economía, estaban jugando un rol pasivo. Estaban guardados. Es lo que ellos más o menos quieren decir. Pero también dicen sabiamente... Pero los bancos tienen exceso a liquidez. Pero también dicen sabiamente que cuando liberaron los 20 mil millones, la disminución de la caída legal, que la tasa de interés debieron bajar sustancialmente y no bajaron. No bajaron chino. O sea, los bancos se quedaron con el beneficio. De modo que ahora los bancos también deberían respetar los préstamos y no aumentar la tasa de interés. Saludamos el comunicado del Banco Central, lo vimos esta mañana y le invitamos a todos a que lo lean. Y por otro caso, yo quiero decir lo siguiente. Miren, por otro lado, yo no he participado de una manera activa en el debate este que ha generado la llamada de la carta de Quirino primero a Holguín y luego entonces todo lo que ha pasado. porque nosotros tenemos una propuesta política del siglo XXI y nos ha dado mucho trabajo construirla. Y esa política, que se llama liderazgo responsable y que todos la conocen, se fundamenta sobre cinco pilares. Todos los problemas nosotros los abordamos, los diagnosticamos y proponemos solución y política pública a partir de ahí. Y esos cinco pilares son información, tecnología, información, tecnología, eficiencia, transparencia y autoridad. De modo que ahí ustedes ven que la cuarta variable de nuestra propuesta es la transparencia. ¿Por qué yo digo esto? Bueno, a mí eso me parece farándula política, un show, una falta de autoridad de Lionel y de Danilo que son los que están dirigiendo este país. Pero que también lo dirigían en el 2004 cuando Lionel ganó. Danilo era el jefe, el segundo al mando de la campaña. Francisco Javier era el jefe de campaña operativa y Temo el jefe de estrategia. Ellos cuatro dirigían el país. Desde el 2004 y hasta ahora. Siempre han sido los mismos. Los cuatro líderes políticos más importantes pudiéramos incluir a Reinaldo porque es presidente de la Asamblea. Pero son ellos cuatro y han seguido jugando su rol. Temo jefe de estrategia, Francisco Javier jefe de campaña, Danilo el segundo al mando hasta el 2012 y ahora Danilo está arriba y Lionel es jefe político porque Lionel es el presidente del PLD y Danilo presidente de gobierno. De modo que todo lo que está pasando en este país es responsabilidad de ellos dos, lo bueno y lo malo. No solamente lo malo, también lo bueno. Ellos son los que permiten este relajo con el tema del narcotráfico. ¿Qué dijo aquí ayer Carlos Balcáceres, el abogado? Que fue lo que a mí más me gustó, el indicador más ilustrativo. Dijo, cuando Quirino cayó preso con fines de tradición, Quirino iba a la celda al final del día porque nosotros no queríamos que se estresara. ¿No lo dijo? Sí. Oigan eso. Oigan lo que él dijo. ¿Quién era presidente en esa época? Entonces dijo Carlito Balcáceres, la DNC de él pasaba el día en los despachos. No lo dijo. En los despachos. Porque él, nosotros no queríamos que se afectara su salud mental. Y de noche él iba a dormir a una senda. Eso fue lo que dijo el abogado aquí ayer. Entonces, eso es un relajo combinado con ese ordenamiento procesal penal que es lo que sirve para hacer negocio en un país pobre como este. Yo no creo, por eso yo no creo en política antidroga. Miren lo del DICAN. Eso es para ponernos nosotros a comportarnos como estúpidos alrededor de un circo. Entonces, por eso yo no participo en esa vaina. Ahora, hay un elemento clave en todo este proceso. Si el PLD, mi PLD, mi partido, que electoralmente ha sido extremadamente exitoso, juzgar a la transparencia en vez de ocultar información, ahora se estuviera burlando de esa llamada y de esa carta. Si el presidente Fernández promoviera la transparencia, ¿quién es que muestra mayor resistencia a la ley de partido? El PLD. Entonces, si el PLD promoviera la transparencia en la recaudación de sus recursos, usted puede estar seguro que ahora el PLD se estuviera burlando de eso en vez de estar dando explicaciones. Yo no sé si es verdad, yo no sé si es mentira, pero yo soy vicesecretario del PLD de comunicaciones, pero yo no participo en esas cosas. Ellos hacen su vaina, ellos yo no sé cómo la hacen. Ahora, de lo que yo estoy seguro es que si nosotros tuviéramos transparencia como está promoviendo Podemos en España o como hay en Estados Unidos, nosotros no tuviéramos ahora que dé explicaciones. ¿Por qué, señores? Porque la Junta le da 300 millones al PLD y al PRD a cada uno y gastan los dos, dos mil y tres mil millones de pesos. ¿De dónde salen los otros? A que nadie le pregunta. ¿De dónde salen los cuartos para financiar la campaña? Entonces yo creo que podemos aprovechar esta crisis, esta crisis, este círculo, este círculo asqueante, esta asquerosidad que ha generado la actitud de Quirino, un narcotraficante, un delincuente, ahora está trazándole pauta ética a este país. ¿Por qué? Bueno, yo no creo que le haya hablado con Leónel Fernández, yo no lo creo, pero yo estoy seguro que habló con alguno de sus colaboradores. Entonces por un problema de autoridad, Leónel no controlaba su entorno. Por un problema de autoridad. Entonces ahí se combina la autoridad con la transparencia. Yo estoy considerando una candidatura a senador por el distrito, eso yo la estoy considerando porque yo puedo ganar. Yo estoy seguro que yo gano en mi partido. Seguro, yo no tengo dudas, yo conozco ese entorno ahí adentro. Ahora, ¿de dónde yo voy a financiar la campaña? ¿De dónde van a salir los cuartos, los 50 millones de pesos que cuesta eso? ¿Me va a poner un funcionario a competir conmigo que con los cuartos del gobierno y los cuartos del pueblo me va a comprar los dirigentes de mi mismo partido? Y yo tengo dudas, pero yo no tengo dudas hacia afuera. Yo no tengo enfrentarme con Víctor o con quien sea o con el PRD o con que yo no tengo problema con eso. Yo tengo miedo adentro, que me compren los mismos míos. entonces, por eso tan importante el tema de la transparencia y esa transparencia tiene que ser promovida por los principales líderes de mi partido que son los que están dirigiendo el Estado Dominicano sin menoprecio del rol que pueda jugar Miguel Vargas o que pueda jugar Hipólito o que pueda jugar Luis Abinader. Ahí vi ayer que Abinader está poniendo su foto, lo saludé ayer en el programa y lamento tener que hacer este comentario. En los postes de luz, señores, después que eso estaba superado en el Distrito Nacional, hace 15 años que eso no se ve aquí, desde que Roberto llegó ahí. Ah, no, pues ahora Abinader está colgando su foto en los cables eléctricos y en los postes de luz y en las plantas en la ciudad. Oigan esa vaina, oigan esa vaina. Entonces, tenemos que ser responsables como políticos, tenemos que ser responsables como líderes para que la sociedad nos crea y deposite su confianza en nosotros. ¡Cambio y fuera Mauricio!